A pesar de la crisis que vive gran parte del deporte mexicano, este fin de semana México vivió una jornada histórica en el Campeonato Mundial de Atletismo SV20 que se realiza en Tempere, Finlandia. Los jóvenes Roberto Vilches y Aleña González lograron coronarse en salto y caminata, respectivamente, para así traer dos oros a nuestro país. Aleña González La más exitosa la primera medalla dorada la ganó Aleña González en los 10.000 metros de caminata. Aleña, quien es entrenada por el ex marchista Ignacio Zamudio, superó a la turca Meriem Becmez quien detuvo el tiempo en y a la ecuatoriana Glenda Morejon con. Con este triunfo Aleña obtuvo su segundo metal dorado en esta temporada, luego que apenas en mayo pasado subió al podio en la Copa del Mundo. En China, de igual forma este triunfo le da su ingreso al libro de los récords del deporte mexicano convirtiéndose en la más exitosa en la historia del atletismo de nuestro país. En la categoría juvenil, Aleña González logró coronarse en los 10.000 metros de caminata. Foto, Conade, Roberto Vilches y su salto de oro Por su parte el mexicano Roberto Vilches también logró el triunfo al coronarse en el salto de altura donde ganó el oro, junto al griego Antonio Smerlos con un salto de 2,23 metros. Vilches logró ganar el oro con un salto de 2,23 metros. Foto, Conade, en una situación fuera de lo común, cuatro saltadores buscaron superar la marca de los 2,25 metros, pero ninguno pudo. Incluso el favorito, el ucraniano Dimitro Nikitin quien llegó al mundial con una marca personal de 2,28 metros, se quedó lejos de sus aspiraciones y no pudo superar la barrera de los 2,19 metros. Fue así como Vilches Ruiz Sánchez sumó la segunda presea dorada con su marca de 2,23 metros, misma que logró el griego Antonio Merlos. Con esto el atleta mexicano no solo logró una presea en un mundial, también con su marca logró calificarse a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla, Colombia, podría interesarte. La entrenadora de judo de Brasil que se impone a las barreras de género Viva México, Barbara Betzel gana oro en gimnasia artística con síndrome de Don Vicente Rendón, coeditor de política periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccenius barra baja barra baja. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor.